La Dirección General de Servicios Públicos de Benito Juárez ha recolectado aproximadamente 174 toneladas de cacharros de enero a la fecha, como parte de las campañas de descacharrización que mantienen en el municipio. Antonio Chambe, director de Servicios Públicos Municipales, señaló que además mantienen vigilancia en los tiraderos clandestinos. Sin embargo, hasta la fecha no hay registro de sanciones, solo llamadas de atención. Llevamos un poco más de 174 toneladas de residuos recogidos de descacharrización de enero a la fecha y en eliminación de basureros clandestinos vamos un poco más de 120 también de enero a la fecha, pero en agosto lo hemos intensificado con el apoyo de la Presidencia Municipal. Antonio Chambe expresó que, ante las indicaciones de la gobernadora Mara Lezama, de que ahora la recoja de basura se realice tres veces por semana, la población poco a poco está teniendo mejor cultura en la disposición de su basura o los cacharros. Ahora lo que estamos reforzando es dejar vigilancia sobre los basureros clandestinos. Desafortunadamente podemos limpiar el del cono sur o aquí en la supermanzana 28 o alrededor de la 26 sobre la avenida La Costa o la avenida de Chichen y lo que hacen es irse un poquito más hacia el norte, al norponiente, en Arco Norte, en 20 de noviembre, en Niños Héroes, donde nos empiezan a depositar este tipo de basuras. Por último, el director de los servicios públicos municipales señaló que hasta la fecha no ha habido alguna sanción o algún establecimiento o particular por el mal manejo de esos desechos, pero sí llamadas de atención principalmente a llanteras, ya que es donde han tenido mayor problemática. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.